Desde el 15 al 20 de agosto de 2021, el Ministerio de Trabajo ha realizado 1.400 inspecciones a nivel nacional para verificar que la micro, pequeña y mediana empresa esté cumpliendo con el incremento del 20% del salario mínimo. En el primer informe preliminar, el ministro Rolando Castro destacó que en los primeros días del plan de verificación del salario mínimo ya se impusieron varias infracciones a los propietarios de compañías que no están cumpliendo con dicho aumento. Tenemos 120 infracciones por el no pago al aumento al salario mínimo. Ya en proceso inicial, 120, en 35 centros de trabajo que no han cumplido. El 40% es del sector comercio y el 35% es del por ciento del sector industria. El funcionario aseguró que el aumento al salario mínimo ha sido publicado en el diario oficial, por lo cual es una ley de la República que toda empresa está obligada a cumplir. Hago un llamado de forma directa a la Curazao, hago un llamado directo a Prado, hago un llamado de forma directa a Almacenes Simán y a todas las empresas de este país que cumplan, porque si no cumplen y están utilizando los bonos por venta que en alguna medida hacen trabajar personas incluso fuera de las fuerzas laborales y los obligan a trabajar para tener bonos y utilizar el bono para justificar el incremento del salario mínimo, no se lo vamos a permitir en este país. Castro aseguró que actualmente existen 3.148 trabajadores que están siendo afectados, ya que no se les ha hecho efectivo el aumento al salario mínimo. 95% de las empresas de este país están cumpliendo, el 5% no están cumpliendo y otros que quieren pasar de listos y pasarse de listos significa que el bono que le dan, porque cumplió la meta, ahora el bono lo quieren utilizar como el incremento del salario mínimo, no se lo vamos a permitir. Las denuncias por el incumplimiento al salario mínimo pueden ser interpuestas de forma anónima al call center del Ministerio de Trabajo al número 130 y se multará a las empresas que no han cumplido con un monto de 57.14 por cada empleador. Finalmente el ministro de Trabajo aseguró que hasta la fecha 35 empresas han incumplido con el aumento del 20% al salario mínimo y aseguró que este tipo de compañías serán procesadas por la Fiscalía General de la República. Javier Ponce, Telenoticias 21. Javier Ponce, Telenoticias 2.